qué pasa gente soy yo sargentos que también te ser bienvenidos una vez más en el canal si la verdad que empieza a ser o al menos yo como amante del formato físico me empiezo ya a preocupar bastante quedan bueno ya he leído que siempre que quedan menos de dos días para que salga stalker 2 oficialmente el 20 de noviembre de 2024 es decir pasado mañana y que estoy grabando lunes para bueno pues a pasar para xbox tanto series como ese que ahora 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 hablaré de stalker 2 en series s saldrá para game pass también y estará disponible para game pass dbc y también estará disponible para creo que para para epic steam geog que probablemente la tienda más recomendable dentro de pc ya que no necesitaréis prácticamente básicamente ninguna comprobación de conexión constante internet y demás no entonces yo creo que empecé geog es la mejor tienda para comprar en este caso vale stalker 2 bien entonces yo como iba diciendo como como amante del formato físico entiendo que no se ha descubierto salvo he visto por ahí algún vídeo de la colector edición perdón de la colector edición pero creo que era la edición coleccionista de pc vale luego he visto pero escarbando mucho se ha tenido que escarbar bastante ahí en internet y he visto un unboxing de creo que no sé si es un de un alemán yo diría que por por el logotipo el usk creo que era alemán el tío obviamente no sale su cara sólo sale las manos de él y tal entonces sale que hacen un unboxing de la versión de series x de sbox xx de stalker 2 vale viene con la caja metálica que era algo que yo creo que ya se sabía vale creo que no va a haber caja de plástico lo cual a mí eso ya me molesta de por sí puesto que no soy muy amante de las cajas metálicas y realmente muchas veces estas ediciones adquieren un valor extra sólo por tener steelbook vale o cajas metálicas cuando cuando bueno realmente no no es lo importante vale viene también con un como con un sobrecito con unos adhesivos con ese sticker con unas platinas luego viene con un papel vale y lo más importante viene viene con un solo disco el juego va a ocupar 146 gigas en series x y bueno y en series ese también en pc creo que va a ocupar algo más 150 y pico gigas muy bien muy bien aparte de de todo lo que ocupa que ya es bueno hay gente que sobre todo en pc hay gente que se está poniendo muy nerviosa porque dice tío cómo puede ocupar tanto un videojuego de un solo jugador que estirándolo como máximo yo no creo que te abarque más de no sé no creo que es que yo hay desarrolladores y hay gente que decía que incluso haciendo todas las secundarias pero claro como no se han publicado los análisis verdad bien hay gente que asegura que haciendo todas las secundarias y tal puedes alcanzar o incluso superar las ochentas las ochenta horas de duración de con stalker 2 y demás bien yo francamente creo que será un juego entre 60 75 horas más o menos yo creo yo creo aparte de todo esto de que venga solo en un disco claro se entiende que en el disco o sea si el blu-ray de xbox admite como máximo creo creo que eran 60 gigas puede ser a supongo que meterán 55 gigas en el disco y prácticamente los otros noventa y pico los vas a tener que descargar muy bien muy bien un gran punto es para la para la versión física de xbox algo que ya pasó también en estáfile es decir porque realmente estáfile viene viene ocupando pero ocupando bastante creo que está preocupaba más de 100 gigas no y realmente como veis sólo viene un disco el resto lo tienes que dejar ahora que está el ticket y tal vale no no se estoy estafando aquí yo tengo estáfile en físico vale bien pero claro entre eso entre que no se han publicado análisis que de hecho ya hay gente e incluso algunos algunas personas en twitter x ahora han asegurado que las análisis van a estar básicamente listos para el mismo miércoles o unas horas antes a lo mejor están para el martes de la madrugada del martes al miércoles vale o sea los análisis van a estar ahí en el límite yo entiendo que el game pass tiene un efecto de que el jugador básicamente sea el que pruebe el videojuego y el que saque sus propias conclusiones pero que un juego que el estudio asegurado y perseguido y asegurado y sobre asegurado de que el juego está muy bien que se han esforzado mucho en desarrollarlo que no me cabe duda porque puesto que lo han demostrado con él con el documental este y demás vale entonces es algo empírico es algo verídico pero hombre que no haya análisis hasta el día del lanzamiento del videojuego es decir que el embargo de los análisis no sé levante hasta el día lanzamiento del juego en un juego que habéis asegurado y hiper asegurado de que el juego va a ser la caña pues hombre puede caber la posibilidad de que nos encontremos un juego que quizás no esté a la altura de que quizás no esté a la altura el videojuego no sé da que pensar francamente yo espero que el juego salga bien y personalmente creo que va a salir bien pero está este silencio porque yo dije bueno una de dos o esta o los análisis empezará a salir el viernes que lo dudé mucho el sábado que tendría más sentido ya que dejas unos pocos días para que la gente si lo quiere comprar lo puede reservar pero claro como va a salir en el gamepad todo esto da igual vale pues como va a salir en el gamepad va a dar igual veremos si esto se replica también para para indiana jones de great circle esperemos que no vale o sea esperemos que los usuarios no tengan que estar esperando hasta el día de lanzamiento para ver para ver los análisis de indiana jones y el gran círculo esperemos vale bien puesto que con stalker parece ser que se va a aplicar es un juego que se supone que pues tiene muy buena pinta que se han dado a conocer los requisitos en pc que soy eso fue hace ya creo que un tiempo que se ha dado a conocer cuánto ocuparía en xbox y tantos series x como 6s pero claro que no hay análisis tío a mí es que esto me inquieta mucho porque dije bueno espero que a lo largo de la tarde a más tardar a lo largo de la tarde de este lunes que estoy grabando el vídeo es decir prácticamente 48 horas antes de que salga el juego espero que salga ya los análisis no no han salido a un tío y bueno ya ya terminando el vídeo este va a ser un vídeo cortito todo lo que decía sasel sobre stalker 2 creo creo que tiene razón fijaros lo que os digo sí creo que stalker 2 que no vas a no va a estar no va a poder optar a estar nominado ni a goti ni a ninguna otra nominación como por ejemplo mejor dirección de desarrollo ya que les han les ha costado un huevo pero claro veremos a ver luego el resultado final o como yo que sé juego más reservado en steam por ejemplo que es uno de los más reservados en todo el mundo y es el segundo juego más comprado en steam stalker 2 o sea es un juego que la gente espera bastante vale con la nula publicidad que le ha dado xbox y es uno de los juegos que como vemos más espera la comunidad sobre todo la gente de pc es la que más espera este videojuego o sea es realmente uno de los juegos más vendidos ahora mismo en steam veremos a ver si luego no es devuelto verdad como le pasó a dragon age de veilga vale que se estima que dragon age de veilga a lo mejor para diciembre va a llegar a las dos millones de copias vendidas pero claro es uno de los 10 juegos más devueltos en lo que resta ya de este 2024 en steam en al menos en los datos que podemos aferrarnos que en este caso que los brinda steam entonces con stalker 2 tronco vamos a ver da que pensar da que pensar y bueno como iba diciendo con sasel sí creo que con stalker 2 tiene razón o sea creo que stalker 2 independientemente de que salga muy bien o salga muy mal creo que debería 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 de haberle dado ese espacio para que pueda optar si no es algo ti a otras nominaciones como mejor ambientación por ejemplo por ejemplo vale o como juego más esperado no reservado en fin comentar el tema de que las expansiones remaster puedan optar a oti francamente lo veo muy estúpido tío lo veo muy estúpido tío está que yo puedo entender que un dc tenga una una bueno una nominación un premio de mejor contenido descargable o sea mejor dlc pero como goti no puedo optar y un remaster tampoco un remake a lo mejor jugar un remake se entiende que cambia bastante la versión original a lo que es el remake no como puede ser como puede haber sido por ejemplo pues resident evil 2 remake resident evil 3 remake silent hill 2 remake etc no y juegos pues de esa envergadura similar pero hombre un remaster yo tampoco lo pondría de las tofa parte 1 para play 5 no de no tendría que adoptar a oti y la parte 2 pues obviamente tampoco en fin es prácticamente lo mismo pero bueno en el caso de silent hit 2 remake por ejemplo posible hostia ha cambiado mucho sabe desde la versión original básicamente es otro juego diferente coño no la manera de abordarlo las fases el gameplay todo es diferente no sólo en cuanto a nivel gráfico no entonces yo le tengo que dar la razón a sasel pero pero aquí viene el pero esa es esa sabes por qué se ha tenido que aplazar esta al querer 2 porque esto no lo dices tú porque el juego estaba previsto para el 5 de septiembre qué pasa que aparte de en la medida de lo posible que hayan podido optimizar el juego para pc cuál es cuál es el factor responsable de este retraso de de más de dos meses de dos meses casi dos meses y medio por parte de xbox xbox series y perdón xbox series s la culpable de este retraso es xbox series s ya está tío no es para arreglar bugs ni nada de eso que pueda ser no pero tiene la principal razón y el hecho de que microsoft se haya puesto digamos con un cierto contacto con los con el estudio que está ahora mismo repartido entre república checa y hungría es básicamente series s para darle soporte y que la versión de series s no salga desfavorecida porque entonces la gente se le va a echar el cuello aunque esté alguien para la gente se le va a echar en el puto cuello porque no la series s no lo tío básicamente básicamente es eso tío entonces como se ha tenido que retrasar dos meses y no va a poder optar a los gotis de este año sino ya para el año que viene para 2035 pero claro para 2025 te vas al hijo de la talla de kingdom con deliberan 2 y veremos a ver y veremos a ver qué más sale para el año que viene vale bien entonces muy difícil lo va a tener stalker 2 para el año que viene y entre y además que para para entonces de hecho para cuando salga kingdom con deliberan 2 assassin's creed en shadows el otro yakuza que creo que salen todos en febrero y la gente ya se va a olvidar de stalker 2 hasta que salga la primera pasión claro porque en fin y claro y luego los modder sigan ampliando la experiencia en pc y veremos a ver qué tanto triunfa ese stalker 2 modeado en consolas yo creo que tanto recorrido no va a tener en pc todavía pero en consolas y os digo más si stalker 2 fuese no estuviese incluido en el game pass y fuese de pago yo creo que la gente tendría un poco más mi punto de vista de decir hostia a ver la la visión física de series x no hay ningún vídeo por ahí tío ninguno no te digo la colector no vale no te estoy diciendo la coleccionista te digo la estándar pavo la estándar bien ocupa bastante en vídeo con solas bien bien y no hay análisis tampoco pero claro como salen el impas todos estos males la gente los ignora a ti los ignora esto es lo que me jode del consumidor y por tanto vemos como el efecto de game pass pues hace que la gente levante más la mano es así así que si sasen tiene razón en ese vídeo la verdad tiene razón pero qué pasa que se ha retrasado dos meses por la puta series s tío para darle optimización a esa puta versión de mierda si es tal que hubiese salido el 5 de septiembre y luego con el tiempo es decir a lo mejor dos meses o tres meses después sale en series s pues hubiese optado por el goti o las distintas dominaciones que le correspondan que la gente o los expertos los analistas y tal le otorgue pero claro como tiene que también que salir lo tiene que mover una puta consola de 130 euros porque realmente es lo que vale las series s vale o sea eso de 300 y 130 pavos las tienes en wallapop por 130 pavos y además que las tienen nuevas tío la gente las compra las tiene dos tres meses y luego la vende pavo al igual que las series x tú compras una serie x de segunda mano y hombre a no ser que la gente sea extremadamente cerda en las consolas es que están nuevas tío no hay razón para comprarlas nuevas las series x la compras de segunda mano y además 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 que la gente en wallapop que te la vende con o con otro bando o con yo que sé con un pack de 5 o 6 juegos tío para claro para justificar los 400 y pico pagos que te piden porque luego si es verdad que si las buscas por ahí las tienes por 380 euros o un poquito menos vale pero claro te vienen sin juegos y con el mando estándar que viene pero al fin todas estas cuestiones como la gente lo va a jugar prácticamente en equipa es decir la gente no va a comprar es tal que en la gente en esbo no va a comprar es tal que esto ya lo dije la gente en esbo no va a comprar es tal que no va a comprar es tal que el tío lo va a comprar los de siempre los de pc y cuando salga en playstation la gente lo comprará en prestigio porque la gente en el bono va a comprar estalgueros al igual que no va a comprar indiana jones no va a comprar a bose en su momento cuando salga en febrero suponiendo que no se retrase verdad y hay otro juego que salga en game pass creo que el atom fall que es un otro juego que yo lo estoy siguiendo que es tipo si es tipo stalker fallout vale aumentado en un reino unido pos apocalíptico de los años 50 y demás también va a salir en game pass entonces ese juego en esbo no va a vender una puta mierda decir que está que decir que atom fall también saldrá para one y para play 4 vale así que gráficamente no sé yo qué esperar de ese videojuego pero bueno dijeron que estaría disponible más o menos para si no recuerdo mal para el 27 de marzo vale en el propio canal de youtube de rebellion lo podéis ver vale los autores de la saga sniper elite entre otros o zombi army vale trilogía etc entre otros no en fin esto de stanker 2 la verdad que me inquieta a ti me inquieta no sé si sería un gameplay que publicaron durante la gamescom es decir en si ya fue a finales de agosto si a finales de agosto la gamescom que se celebró en colonia alemania vale este año y demás y si se vio un gameplay y tal y hombre de lo que iba a ser a lo que debería haber sido para septiembre y posteriormente ahora en noviembre pues de agosto a noviembre han pasado unos tres meses más o menos vale no creo que haya cambiado para mal no creo que haya cambiado para mal pero hombre que un juego ocupe tanto tío puede ser que a lo mejor no esté bien optimizada del todo pueda ser que estos 105 estos ciento y cuarenta y pico gigas al menos en consolas de xbox la culpable sea la serie ss que no han podido comprimir los archivos y demás para que ocupe un poquito menos porque ya pasó con el day one el day one por yo me acuerdo el days con el play 4 ocupaba muchísimo espacio y luego lanzaron una actualización y comprimieron el archivo y ocupado ocupaba como 30 gigas menos y es como hostia sabes que dice que se puede hacer mejor y se puede hacer mejor te vamos a la gente no te adelantes a los acontecimientos porque a lo mejor en estas futuras actualizaciones que reciba el juego que las va a recibir bien para añadir contenido o bien para arreglar el juego que también sea el juego perfecto no va a salir ya lo digo un juego perfecto perfecto no va a salir entonces si vale pero hombre tronco yo que sé yo yo creo que el tema de la optimización sobre todo más que en pc porque empecé ya es otro tema pero el tema de que ocupe tanto la optimización y demás yo la culpable y la responsable es series s tío estoy casi convencido estoy casi convencido esa consola va a sudar mucho para mover ese juego va a sudar mucho bueno ya no va a sudar tanto porque claro porque para series s lo que han tenido que hacer es quitar y quitar y quitar y quitar y quitar para que vaya 30 fps ya dijeron los desarrolladores que en un futuro por pudiera ser que a lo mejor llevasen los 60 fps a series s de stalkeer 2 para tener que quitarle más para tener que quitarle más distancia dibujado peor iluminación pero textura pero resolución menos efectos en pantalla en fin una demora en las cargas quizás no tan acusada pero a lo mejor por ejemplo cuando vayas andando a mejor que te tarde un poco de hecho muy probable lo que lo que lo que le pase de lanzamiento de lanzamiento a series x muy probable pero hombre tío este tipo de cuestiones a mí me inquietan un poco y luego lo del formato físico es como hostias sólo un disco tronco o sea que en el disco que va a ver siendo muy optimista 50 gigas y los otros 80 y pico 90 y pico a descargar no básicamente no podéis meter dos discos era era demasiado meter dos discos tío en lo que dije en los últimos vídeos es demasiado meter dos discos para un videojuego no sé que me toca mucho los cojones son me toca mucho los cojones a ver medio dos dos discos y en el que uno sea de instalación y el otro sea pues el juego íntegro esta y de los buenos a gente entonces realmente te lo estás descargando en dos discos sí tronco pero quiero decir que no tengas que estar insertando luego el disco dos para seguir continuando el juego quiero decir sabes para seguir jugando a eso me refiero que eso ya pues por ejemplo pasaba pues con algunos videojuegos de 360 llamar yo recuerdo cuando la tuve la gamecube también pasaba con algunos videojuegos que se pausaba y decía por favor abre la tapa inserta el disco 2 y podías continuar pero ostias como en fin así que nada gente lo he dicho espero que os haya gustado este vídeo que os haya sido información y bueno comentarme lo que penséis lo que sintáis con este videojuego que sensaciones os transmite si lo estáis esperando si es que tenéis pensado en comprarlo voy claro hay gente hasta que yo vi el vídeo el rumor que había era que la edición física de staker 2 iba a venir con un código claro luego ves el vídeo que yo he visto y no sale el chaval bueno la persona sale abriendo la caja metálica y tal y viene un disco pero dices hostia viene solo uno tronco es como el juego ocupa 146 gigas loco así que en fin no sé quizás este sea el punto de inflexión en el que diga aunque me guste mucho el videojuego no lo voy a comprar físico si eso lo compraré lo compraré digital y claro en el caso de que yo tuviese que comprar staker 2 digital obviamente me voy a esperar a los análisis me voy a esperar a los análisis me la suda que esté en el game más me la suda primero porque no voy a pagar game más ya lo sabéis o sea yo servicios menos 100 vale y bajando así que nada espero que el juego esté bien que esté bien optimizado para ser y seguir porque a mí la serie se se me suda la polla aunque aunque el 80 por ciento de videoconsolas lo constituye a series ese me la suda vale porque es la responsable de estos dos meses de retraso y que no opte algo ti así que seas él te puede dar por respondido y bueno luego dentro de pc pues hostia que esté también bien optimizado porque ya te digo o sea los requisitos recomendados que ponían en pc hay gente que está hablando de que son requisitos que están reescalados o sea es decir son requisitos que no corresponden a la realidad y que el juego va a estar regalado para que llegue a esos requisitos recomendados imaginaros luego en en ultra porque en ultra creo que te pedía una 40 90 y el juego no va a ir a 60 fps en pc el juego con una 40 90 de envidia vale no va a ir a 60 fps va a estar entre 40 45 fps y va a tener caídas imaginaos 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 así que nada gente como he dicho espero que os haya sido de utilidad yo seguiré esperando aquí información por supuesto y en la medida de lo que sea me parezca relevante sobre todo para la para el formato físico la versión física de stalker 2 pues bueno así lo traeré en el canal y bueno pues veremos a ver qué tal sale el juego claro ya digo no va a venir doblado al castellano va voces en inglés y en ucraniano punto punto textos pues textos creo que es en 10 idiomas de hecho de hecho parece que se lo están pensando y a lo mejor el estudio dice a lo mejor levantamos un poco a lo mejor levantamos un poco la mano con los rusos y quizá a lo mejor más adelante acaben vendiendo el juego en rusia también vale así que hombre es un son ventas así que nada gente lo dicho nos vemos en el próximo chao